No se pierda este Flexus 2017. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Asientos de pasajero eléctrico. Controles de audio en volante dirección. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Ruedas de aluminio. Tapetes de piso. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Espejo retrovisor con sombra automática. Dispositivo de apertura universal de puertas de garaje. Control de climatización. Desempañador trasero. Espejos plegables eléctricos. Radio AM FM estéreo. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Controles de audio. ổ Gracias por ver el video.